Los agricultores aquí hemos sufrido bastante, bastante, fueron golpes duros. Cuando yo entré a mi finca y la vi completamente devastada, fue un trago amargo, duro, de ver tantas cuerdas de plátano en el piso faltando un mes y medio para comenzar a cortarlas. 900 árboles de café había, todo esto era café, palos de café, y todos se murieron. Pérdida de ganado, pérdida de plátano, todo es chocante. Me emociono, porque virar hacia atrás no es fácil recordar. Comenzamos a tratar de sacar semillas lo más antes posible para comenzar los días de sol que hicieron después de María, pero lamentablemente no pudimos. Se perdieron 16 mil semillas. Comenzó a llover, no se pudo arar y entró el río y también se las llevó. La reconstrucción del dique es muy importante porque la finca cada vez que llueve en las áreas altas se inundaba de nada. Siempre estaba inundada, inundada y entonces no le daban deseo a uno ni de trabajarla porque cada vez que estaba haciendo el sol caliente y allá en lo alto estaba lloviendo, seguida el río se salía, dañando la mayor parte de la finca. Emocionalmente me afecté y no tenía deseo de trabajar la finca hasta que no vi que pegaron a trabajar, a regalar el dique. Entonces así me subieron la moral y el ánimo y lamentablemente a pesar de que tengo mis nervios un poquito afectados, pero tengo el deseo de trabajar en la agricultura. Estos terrenos se están preparando para siembra de yuca, que es lo más rápido que podemos desarrollar para podernos estabilizar en la agricultura. Vamos a seguir sembrando de ahí para arriba, vamos a sembrar plátanos y otros cultivos como batatas. Nuestro producto está comenzándose a madurar, está comenzando a salir. Queremos que paren los vagones. Yo creo que ya nosotros podemos comenzar a alimentar parte de Puerto Rico o Puerto Rico completo con el plátano que va saliendo. Seguir desarrollando la agricultura porque con eso es que Puerto Rico y el mundo puede sobrevivir.